En la delicia de Maite cocinamos unas espectaculares hamburguesas rellenas de queso Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Me encantaría que me dejase un comentario diciéndome cómo te gustan más Empanadas o sin empanar No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas En un bol vamos a poner la cebolla, el ajo que lo hemos pelado, lavado y cortado en trocitos Y ponemos también nuestro perejil que lo hemos picado Todo esto lo vamos a mezclar muy bien Añadimos los dos huevos La pastilla de caldo desmenuzada Y el medio vaso de leche Cuando tengamos todos los ingredientes lo único que queda es mezclarlo todo Cuando tengamos todo mezclado vamos a poner la carne picada Que en este caso he utilizado de cerdo Pero podéis utilizar o de ternera solo o mezclar cerdo y ternera o también de pollo Cuando tengamos la carne tenemos que mezclarlo todo muy bien Esto es muy importante Hay que mezclar los ingredientes con la carne picada Para que coja bien el sabor Si tengo tiempo yo lo que hago es que una vez que lo tengo bien mezclado Lo dejo en la nevera un par de horas Para que le coja bien el sabor a todos los ingredientes la carne Una vez que esté todo mezclado y veis que le hace falta Le podemos añadir un poquito de pan rallado Para que la masa coja consistencia Vamos a pelar todos los quesitos babybel Que esto como ya sabéis es súper fácil Lo que no es fácil es la tentación de comerse uno Una vez que tengáis todos los babybel pelados los reserváis Os comento que hay quesitos babybel de varios sabores Utilizar el que más os guste Yo he utilizado el clásico, el de toda la vida Una vez que ya tengamos nuestra masa de la carne Y nuestro babybel, nuestros quesitos babybel pelados Vamos a empezar a hacer las hamburguesas Verás que es fácil Cogeis un montoncito de carne Y lo aplastáis en la mano Ponéis en medio un quesito babybel Como estáis viendo Y cogeis otro puñadito de carne Lo ponéis encima Lo tapáis el queso Y ahora vais a ir dándole forma a nuestra hamburguesa Para que quede bonita Quede redondita y bonita Como ya os he dicho Complicación ninguna Además esto Perfectamente lo podéis congelar Y utilizarlo cuando mejor os venga La mitad de las hamburguesas La vamos a hacer sin empanar Y la otra mitad La vamos a empanar Y así probaremos Cuál nos gusta más Si empanada O empanada Ya sabéis como se empana Tan fácil como poner en un plato Los huevos batidos Y en otro plato Poner el pan rallado Primero pasamos por huevos Y luego lo empanamos bien Con el pan rallado Si queréis que os quede Como a mí me gusta por ejemplo Un empanado más grueso Pues lo volvéis a pasar Por el huevo Y luego por el pan rallado Os digo lo mismo Que con la hamburguesa Que tenemos sin empanar Una vez que está empanada Si os gusta más De esta forma Pues una vez que lo tengáis empanado Lo podéis congelar Y utilizarlo cuando mejor Os venga Una vez que lo tengamos Toda la hamburguesa empanada La freímos En bastante aceite Hasta que esté bien doradito Por todas partes La hamburguesa que no Hemos empanado Es tan fácil Como poner en una sartén Un buen chorreón De aceite de oliva Y poner nuestra hamburguesa Y hacerla Pero a fuego medio Para que se haga bien La carne Y el queso Se funda Una vez que tengamos Hecho una parte Le damos la vuelta Este doradita Y le hacemos La otra parte Y aquí tenéis Lista Nuestra espectacular Hamburguesa Rellena de queso Ahora solo queda Abrirla Y mirar Que espectáculo Así quedaría Nuestra hamburguesa Empanada Y de esta manera Quedaría La hamburguesa Que nos hemos empanado Espero que me dejáis Un comentario Diciéndome Cuál os gusta más Hamburguesa Empanada O sin empanar Si os ha gustado Las hamburguesas Que hemos hecho Seguro Seguro Os va a encantar Esta hamburguesa Que os voy a dejar Ahora mismo Es una hamburguesa Hecha de pisto Ideal Ahora mismo Está saliendo El enlace En la pantalla Si queréis Pinchar Y os llevará Directamente A la receta No os la perdáis Porque os va a encantar No hay nada mejor Que una hamburguesa clásica La hamburguesa clásica De toda la vida Por eso os dejo Este vídeo Si queréis Ver la receta Pinchar en enlace Que lo están saliendo Ahora mismo En la pantalla Y os llevará Directamente A la receta O si queréis Una hamburguesa Más saludable Os recomiendo Esta Espectacular Hamburguesa De pollo Os va a encantar Ahora mismo Está saliendo El enlace En la pantalla Pinchar Y os llevará Directamente A la receta Tengo que deciros Que esta hamburguesa Me encanta Y suelo hacerlo Mucho Porque La combinación De sabores Es diferente Y gusta un montón Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas Nada De las delicias De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Es tu impresión O te pierdas No te pierdas Gracias.